Este fin de semana finalmente Adrián Beltré se convertirá en el quinto jugador dominicano con placa en Cooperstown. Realmente un tremendo, una tremenda carrera, al final de una tremenda carrera, un tremendo logro. Hay preocupación en la comunidad dominicana. Hay una pequeña preocupación en la comunidad dominicana porque porque bueno, porque en años anteriores cuando tocó la exaltación de Pedro Martínez en años recientes cuando tocó después la de Vladimir Guerrero y la de David Ortiz pues Cooperstown se desbordó se desbordó se desbordó lo cual se espera que no pase este fin de semana en Cooperstown. Entonces es básicamente de que o sea, hay ciertos no sé cómo decirlo, cierta afinidad mayor mayor por David Ortiz por Vladimir Guerrero y por Pedro Martínez. Entiendo la parte de que Cooperstown está acá en el noreste y que muchísima gente de Boston va a Cooperstown para ver a dos de las grandes figuras de los medias rojas más aún dominicanos David Ortiz y Pedro Martínez y Vladimir Guerrero fue un jugador sumamente popular a pesar de que de que de que Vladimir no jugó ni en Boston ni en Nueva York pero Vladimir Guerrero la popularidad de Vladimir Guerrero bueno se midió tanto así que quizás la concentración pública más grande en la historia de la República Dominicana fuera que no sea político obviamente que no sea política porque bueno porque las concentraciones políticas tienen tienen un factor de que siempre el político va a llevar a la gente a las concentraciones a las marchas a todo eso y esto fue totalmente espontáneo en las calles de la República Dominicana la gente salió a la calle a recibir a Vladimir Guerrero y eso no pasó ni siquiera con 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 Pedro Martínez ni con ni con David Ortiz pero ninguna de las dos circunstancias están pasando con Adrián Beltré no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de pelotero la calidad humana de Adrián Beltré yo creo que simplemente es un tema de popularidad es un jugador quizás Adrián como jugó en la costa oeste como jugó en Texas no fue ese jugador los doyers y no fue ese jugador que conectaba con con vamos a decirlo pues con el pueblo con el pueblo con las masas no tiene nada que ver la carrera de 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 Adrián es impecable intacta muy merecida el salón de la fama pero no va a desbordar Cooperstown no se va a desbordar por este fin de semana por él va a llevar su gente otra cosa también siempre son los acompañantes que Joe Mauer Todd Hilton y Jim Lillan tampoco son las lumbreras de la popularidad entonces no creo que veamos un fin de semana en Cooperstown totalmente abarrotado seguramente estaremos dando más detalles de todo esto durante nuestro programa el día de hoy sin duda alguna la gran historia del fin de semana va a ser esta exaltación de Adrián Beltré en el salón de la fama de Cooperstown en el estado de Nueva York ahí de verdad sensaciones muy encontradas hay cosas que están pasando alrededor de de esta sin duda alguna ceremonia que que va a enaltecer a un dominicano a uno de los nuestros a veces me da la curiosidad por por sacar cuenta por qué tan poquitos dominicanos cuando me doy cuenta que los venezolanos apenas tenemos uno pues se me pasa esa esa curiosidad ¿crees que eso es muy fácil llegar ahí? o sea no 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 hay algún dominicano que se te venga en mente que tú digas debería estar y no está sin contar ni a Manny Ramírez y Alex Rodríguez nos cuenten no bueno evidentemente para mi cuenta Alex Rodríguez por supuesto Manny pensaría o sea más bien lo visualizo al revés o sea con todo el talento y todo lo que ha habido a lo largo y como el crecimiento del lésbolo dominicano hacia las grandes ligas ha sido cada vez más más grande más exponencial si saco a Pujols no tengo candidatos fijos para el salón de la fama claro pero es que fíjate sácalo por 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 relaciones o sea por por inclusive hay más de mil dominicanos en grandes ligas de mil dominicanos que hay en grandes ligas vamos a a redondear a mil de mil han llegado cinco ok y de y luego de de pues por ejemplo puerto rico de de trescientos puertorriqueños que han llegado a grandes ligas cuántos cuántos puertorriqueños en el salón de la fama 8 roberto edad peruchín peruchín tres y bueno tan y perez cubano tres vamos a decir de trescientos tres a lo mar a y roberto a lo mar egan martínez o cinco verdad entonces a eso es lo que me refiero claro 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 ya mi punto es que puerto rico exacto el punto es que por ejemplo lo que tú dices puerto rico con un tercio de la población de grandes ligas y si te llevas el ejemplo a panamá te haces así claro 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 yo no creo que pero fíjate que con los americanos si estamos hablando de esto entonces si de los americanos de 22 mil jugadores que han jugado en las grandes ligas y extranjeros son vamos a decir cuatro mil de 18 mil jugadores pues nada más tienen doscientos y algo no 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 olvídate el resto insisto me da me despierta curiosidad y después me respondo yo mismo o sea eran carreras que algunas por ejemplo por ejemplo no sé si al fin de cuentas por la cantidad de años que jugó y todo aquello Bartolo Colón debió haber acumulado mejores números por su talento y todo aquello para estar allí empiezas a lamentar ¿no? empiezas a lamentar porque no se consiguieron quizás lo de Canó va a ser lamentable lo de Canó Canó era un pelotero que iba que iba ahí entonces te quedas así como que wow o sea es difícil entrar es un honor muy grande pero pero cinco me parecen pocos o sea porque porque no voy a ver diez en los próximos diez años yo creo que no voy a ver llegar esa cifra diez en los próximos diez años yo creo que tiene que ver mucho con mira tiene que ver mucho con el entendimiento de lo que realmente es una carrera en la grande línea cuando el pelotero entiende lo que tiene lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar y lo entiende dentro de la edad dentro de su edad productiva pasan estas cosas como hoy Adrián Beltré entendió en su edad productiva y activa como pelotero hacia dónde podía llegar y fue y lo hizo claro esa es la esa es la clave de la de las carreras el problema es cuando tú eres pelotero activo y te das cuenta de lo que puedes hacer después eh nuestro compañero Carlos Baerga siempre lo lo menciona él lo ha mencionado públicamente inclusive lo ha mencionó lo ha mencionado llorando o sea tener un sentimiento de de decir mira yo pude tener la oportunidad de esto pero tomé decisiones que no fueron las mejores para mi carrera dentro o fuera del terreno y terminaron y terminó yéndose mi carrera y terminó yéndose mi carrera hacia otro lado cuando quizás al principio hubo proyecciones o quizás comenzó a gestarse comenzaron a gestarse proyecciones para llegar hacia hacia el salón de la fama eh es complicado es muy complicado porque porque yo creo que que debemos ir seguimos yendo hacia allá debemos ir hacia allá y los peloteros deben terminarse de convencer eh sobre el tema sobre sobre la preservación de la longevidad en las grandes ligas como como prioridad de su carrera y yo creo que cuando eso pase cuando el pelotero sea en general más consciente sobre todo el pelotero latino cuando el pelotero latino sea más consciente de donde está metido y lo que está en juego yo creo que la competitividad global en grandes ligas va a subir inclusive el nivel de la liga va a subir y te dirá pero son las grandes ligas sí pero si se puede subir el nivel de 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 grandes ligas pero absolutamente como se puede subir el nivel de grandes ligas bueno se los pongo de una de una manera o sea decíamos ¿cuántos peloteros hay en este momento batiendo 300? 12 creo 10 12 ok 12 ok si al menos si al menos 15 peloteros en la liga completa tuvieran la mentalidad y el y el y el y la disciplina y el enfoque de Luis Arraez y el sistema de trabajo de Luis Arraez yo estoy seguro que por lo menos 10 jugadores más en grandes ligas estuvieran en una posición similar como bateador de contacto por ejemplo por ejemplo entonces hay cosas que que creo que el pelotero a veces todavía no termina de entender y eso es demasiado frustrante ¿sabes para quién es frustrante? eso es frustrante para para los coaches es frustrante para las organizaciones que entienden y ven y dicen pero yo tengo aquí un diamante en bruto este muchacho puede llegar a ser una super estrella este muchacho proyecta hacer esto y cuando llegan y proyectan hacer eso sueltan esos billetazos que en la mayoría de las ocasiones fracasan y casualmente hoy es bueno traer también con el tema de Adrián Beltré cuando se hizo este análisis de todos estos contratos cuáles son que fallan en su mayoría contratos de largo plazo está comprobado que en los últimos 20 años de grandes ligas el mejor contrato de largo plazo que se ha dado el que más ha funcionado en cuanto a números producidos y dinero recibido el mejor contrato que se ha dado en las grandes ligas le corresponde a Adrián Beltré y ahí está en el salón de la parte o sea estos son y son cosas que que no 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 se entienden mucho no se dice mucho pero realmente esa es la realidad o sea la carrera de Beltré es una carrera de una carrera ejemplar o sea de rectitud o sea hombre un hombre que bueno que alcanzó más de 3000 hits se quedó a 13 honrones de los 500 promedio de por vida de 286 1700 carreras remolcadas de por vida o sea todo toda una carrera de números consistentes y que por ejemplo y que los los Texas Rangers le dieron le dieron prácticamente le hicieron extensiones que lo pusieron a ganar entre 15 y 18 millones por 6 7 temporadas más opciones a largo plazo y mientras ese hombre estaba ganando 18 17 millones que para el año 2013 2014 2015 era una muy buena cantidad de dinero el hombre estaba respondiendo con word consistentes por año de 7.2 5 6 4 6 a sus 38 años word de 3.8 es decir o sea ese es está comprobado estadísticamente que es el los mejores contratos los mejores años que se han pagado o se han donde el equipo se ha comprometido previamente a pagarte durante un tiempo prolongado y cuya productividad fue consistente con el tiempo le corresponde a Adrián Beltré y ahí están los resultados en el salón de la mano bien bien por Adrián Beltré caballete en todos los niveles porque es que además no solamente vas a poder destacar su aspecto ofensivo ganó 5 5 guantes de oro 2 guantes de platino 4 guantes de plata fue segundo una vez en una carrera MVP nada más y nada menos que contra Barry Bones y en el año 2000 o sea 2004 perdón o sea matándote con Barry Bones o sea aquel Barry Bones que 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 avasallaba con con todo en cuanto a su ofensiva incluso ese año dio más honrones que Barry Bones Beltré y definitivamente tiene una una carrera que uno cerraba los ojos y iba a decir que era de Cooperstown o sea a mi modo de ver las cosas yo comparo a Beltré incluso salvando las distancias porque hay muchas otras cosas que defensivamente quizás no ofreció con Miguel Cabrera o sea la carrera de Miguel Cabrera con más de 3.000 chicos 500 honrones con esa cantidad de dobles y y decorada con una triple corona y dos premios a jugador más valiosos es el número opuesto de de Salón de la Fama o sea no no hay ninguna ninguna duda de lo que de lo que es en cuanto a números una carrera para ser elegido al Templo de los Inmortales en 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 en